¡Sol de rey! ¡Lacran! ¡Oye! ¡Oye, Lacran! ¡Oye, Joseph! ¡Oye, Joseph! ¡Oye! ¡Chete, riz! ¡Chete, riz! Aquí viene Cristian Aguirre, este de Masaya ¡Oye, Cristian! ¡Cristian! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Gran final en 52 kilogramos El ganador es campeón junior Y el que pierda a su campeón Le da más alto a Joseph Reyes de Granada Bate en la final en 52 kilogramos Joseph Reyes, amigos, ante Cristian Aguirre, el chaparrito, pero bravo Eso es como un people cruz, le digo Eso es como un people cruz Cuando andaba fuerte el people Le ganó al norteamericano Le ganó al chaparrito Oye, toda Masaya, está ahí Toda la gente de la concha Está con Cristian Aguirre Oye, está carolizan a Cristian Azul y blanco, Cristian Aguirre Joseph Reyes es de más alto La diestra, Joseph Reyes, amigos Que es cantante, compositor, artista Y entrenador de boxeo Dándolo con llante de derecha El caso de este muchacho El caso de Joseph Reyes Le ganó a Cristian Aguirre A la distancia Lo puede mantener Porque el chaparrito Si se mete Lo puede casar ahí A la lacran Reyes Oye, oye, oye Cristian, oye Cristian, oye Buscando Cristian Ahí a la lacran Que pelea, que pelea Trabajando Como dicen El chaparrito Ahí Entre la lacran Reyes Amigos Cristian Aguirre Lo que le recomiendo El yate El yate El yate Hombre El yate El yate El yate El yate El yate El corto Joseph Tomás Ahí está con Cristian Aguirre Oye Oye Para Carolizan Por ahí Gran final Gran final del Campeonato Junior Buscando a José Reyes Ahí ya A Cristian Aguirre El primer round Segundo asalto José Reyes Verso Cristian Aguirre Derecha Vaya Cristian Ahí Es que es lo que le cambió a Cristian No metérsele Pero Lo que sabe es que es la distancia Porque el boxeo de Cristian Es en corte Miren el Cristian Oye Ahí está vendrullándose Mi respeto Para que para Masaya Llegando para la izquierda Oye Buena izquierda el resto Elementa izquierda De Cristian Aguirre Que es la distancia José El Jack El Jack El Jack El Jack El Jack El Jack Oje Cristian Aguirre A José Alacan Reyes Amigos El Jack 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 Ah si Habiano buscando José Que ahí Esperamos Cuando le echas bien José Que ahí Cristian Aguirre Ahí en la cabeza le dicen ahí al de Masaya, le dicen a Doña Grisario de Oriets. Para que Cristian Aguirre de Masaya, buscándolo de Oso Reyes también. ¡Gracias! 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 Dándole izquierda a Dios Dándole izquierda a la pelea Dándole izquierda a la pelea ¿Quién se la llevará? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vitaria! Nuevo campeón del vídeo Joseph Alaclan Reyes Felicidades Alaclan Al Espuela 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 ¿Qué vas a hacer de aquí? ¡Mirad!